en RR Noticias. Saludo con mucho gusto esta mañana a Juan Antonio Torres Rico, el presidente de la Alianza por el Centro Histórico de Querétaro. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Decimarísimo Ángel, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos tus radioescuchas. Ya sabes que siempre me da muchísimo gusto platicar contigo, sobre todo a propósito de esto que se ha venido mencionando por parte de las autoridades, que es el tema de esta subcomandancia en la zona del Centro Histórico. Fíjate que estamos muy contentos de que el alcalde de alguna manera llevamos empujando este gran proyecto, regresar este esquema, este nuevo esquema de seguridad, generando un nuevo ecosistema en el Centro Histórico. La verdad es que estamos muy contentos. Viene una inversión de más de 70 millones de pesos para el tema de seguridad con el Centro Histórico y esta subcomandancia viene a apuntalar ese gran proyecto que estamos por ahí empujando nosotros desde la Alianza y todos los presidentes que la conforman. He visto también con mucha alegría estos días, tanto el 10 de mayo como este fin de semana, una gran cantidad de personas en la zona centro. Creo también que ha sido importante dentro de este trabajo que han venido haciendo por parte del municipio de reubicación de las personas que se dedicaban al comercio ambulante y que no tenían sus permisos, pues obviamente se han llevado operativos ahí también. ¿Qué opinas del tema? Bueno, la verdad es que el primer cuadro de la ciudad, por ahí estuvimos siempre con este problema del ambulantaje en las calles y nosotros siempre estaremos pendientes de poder cuidar el Centro Histórico en este esquema. La verdad es que el comercio establecido requiere un piso parejo donde el que hace comercio, bueno, pues tiene que no solamente comprar mercancía, sino también tenemos que pagar una multitud de diferentes actividades, impuestos, rentas, luz, agua, generar un esquema de un empleo seguro, sobre todo para los que trabajan en los negocios, en los diferentes comercios. Entonces, bueno, pues estamos siempre con el dedo en el renglón de poder cuidar el Centro Histórico y no permitir que nadie venga a hacer un esquema de comercio informal en nuestra ciudad. Sí, sobre todo, y lo hemos platicado aquí en RR Noticias, el tema de que mis amigos comerciantes que están ahí en el primer cuadro, como dices, pues tienen que pagar la renta, los otros servicios, en algunos casos hasta una persona que ayude al dueño del negocio o varias a que les ayuden obviamente a tener el negocio y pues es una competencia desleal que llega alguien de alguna otra parte de la República, porque luego también así sucede, pone pues un pedacito de tela ahí en el piso y pues empieza a vender sin mayor bronca, por lo tanto, pues hemos defendido mucho el hecho de que también haya certeza para quienes tienen estos negocios ahí en el primer cuadro. Y también, pues obviamente el tema de la construcción de la subcomandancia me parece a mí que también les dará certeza en el tema seguridad, Antonio. Así es, mi estimado Ángel, la verdad es que la subcomandancia, como lo comentamos, no solamente será el tema de seguridad a llanas, sino que estamos buscando que sea un proyecto integral donde podamos, y el alcalde lo comentó, viene una parte de atención a víctimas, estamos pidiendo también que se integren la parte de movilidad, la parte de protección civil, la verdad es que queremos que el ciudadano y el comerciante puedan encontrar en esta subcomandancia todo un esquema integral de seguridad que venga a apuntalar el centro histórico y que venga a dar una respuesta, sobre todo, de manera más inmediata, y también genere un nuevo espacio para nuestros policías tengan también una dignificación en su espacio de trabajo y puedan ellos también contar con mejores prestaciones y con mejores servicios para que al final todos estemos enfocados en este gran tema que es la seguridad para nuestra ciudad. Preguntarte también a propósito de un tema que ha sido motivo de polémica, como bien sabes, han cerrado ya las estaciones migratorias, el Instituto Nacional de Migración ordenó el cierre de las mismas, y es evidente, lo vemos cuando también paseamos por el centro histórico, que hay personas de distintas condiciones y algunos de ellos que son migrantes que ya se acercan a lo mejor a los camellones, a los cruces de los automóviles, a pedir algún tipo de apoyo económico. ¿Qué opinas de este asunto? ¿Cuál sería tal vez lo que la autoridad tendría que hacer en el asunto de el apoyo a las personas que van caminando con destino hacia el norte del país? Bueno, lo tenemos en la mesa con el alcalde, el alcalde lo sabe perfectamente, y por ahí él autorizó ya un proyecto donde aquellos migrantes que quieren continuar con su trayectoria, llegar a la frontera y buscar la forma ellos en su proyecto de poder cruzar y llegar a un destino diferente, hay también apoyos ya de parte del municipio para poder trabajar con estas personas, ayudarlos de alguna manera con el tema de subirlos al transporte, es un tema integral, es un tema de manejo de personas en situación de calle, la verdad es que no es un proceso sencillo que requieren la intervención de muchas autoridades para poder de alguna manera llevar a buen camino a estas personas que de alguna forma vienen huyendo de un país con diferentes condiciones económicas, y que bueno, pues de alguna forma tenemos que acompañarlos y de alguna medida poder coadyuvar con ellos para que continúen en su camino. Pues quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo en este arranque de semana y desearte mucho éxito. A ti mi estimadísimo Ángel, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con todos tus radioescuchas, y bueno, pues ahí estamos siempre listos, trabajando y en orden. Muchísimas gracias y buenos días. Esta es siempre tu casa, gracias por estar con nosotros esta mañana, les ha acompañado Juan Antonio Torres Rico, el presidente de la Alianza por el Centro Histórico de Querétaro. Los siete cincuenta. Los siete cincuenta.